La broca de café es un pequeño escarabajo o gorgojo que ocasiona daños enormes. Cuando el grano se endurece, el gorgojo empieza a taladrar hacia adentro, echando a perder un alto porcentaje de cosecha del café. Se ha observado entre el 20 y el 25% de daño de no hacer algo con este gorgojo, entonces no tendríamos cosecha. Esta peste se ha observado en muchos otros países. La broca puede reducir el rendimiento severamente. Requiere trabajo y dinero. Más información e instrucciones sobre medidas que puede tomar para mejorar el control de la broca. Para reducir la pérdida, es necesario limpiar, usar trampas y el hongo. Hola, soy Susana Schreiner. Ella es Susana. Ella tiene un rancho de café. Es sumamente importante que cada ranchero revise sus ranchos cada siete días a la semana para estar viendo que la broca no esté llegando al rancho de café. La limpia es vital con pocas medidas. Cuando hablo de limpia, me estoy refiriendo a que no debe de haber ni un solo grano en la planta de café seco. El movimiento del café dentro del campo quiebra el ciclo de vida del gorgojo. Limpiar bien los árboles de café, no dejar ni un verde, ni un rojo, ni un seco. Esto se puede durar aproximadamente entre 16 y 24 horas en cinco acres. Todos los granos infectados con la broca de café deben ser colocados en bolsas negras de plástico para que el sol le dé durante dos días y así se morirá. Si usted encuentra broca, use el hongo berberia baciana en su momento y pisque seguido, pisque temprano y use esta práctica y reducirá el 75% de broca. El Departamento de Agricultura del Estado aprobó el hongo berberia baciana para el tratamiento de la broca del café. Durante 20 años, mundialmente está reconocido usarlo. Los productos MyControl y Botanigar están disponibles en Kona y deben de aplicarse pronto antes de ocasionar el daño. La cantidad no importa. Asegúrese de agitarlo para obtener esporas. La recomendación es usar 7 onzas y 3 de suffrican por acre, ya que eso ayuda a que el hongo se entre dentro del agujero para la broca. Si usa una bomba de 4 galones, mezcle una onza de hongo y una cucharada de widespread. Para un acre son 30 galones de agua. Para mayor eficiencia al fumigar los hongos, puede mezclar los jabones, aceite, el neem, EM, BT o algunos fertilizantes foliares, herbicidas. Revise la lista de compatibilidades con el sitio web de la compañía. No usar bombas que han contenido RANDAP. Riegue bien el suelo y los granos. Completamente riegue hasta escurrir. También riegue las matas, las podadas y los montones de pulpa. Fumigar cada 60 días o dos veces al mes es lo que hacen en otros países. Una manguera de presión sopladora que rocía y mistea darán cobertura máxima a 30 o 100 galones para cubrirlos. Fumigar el suelo. Enfoque la manguera directamente en rajaduras, piedras y donde se pueden esconder los granos. Para proteger las abejas, no fumigar cuando hay flores en el árbol. Lo ideal es fumigar en la tarde porque es cuando anda activo el gorgojo. Los hongos viven dos días, 15 días en la sombra. Las esporas solo viven cuando usted usa inmediatamente el agua. Poner la botella en un lugar fresco. Controle su café. El hongo no afectará el sabor del café ni lastimará a los trabajadores. Las trampas quizás no hagan grandes rebajas de infestación, pero se ayudarán a identificar los problemas del rancho. Las trampas no ayudan cuando la broca del café está activa. En otras regiones, esto es inmediatamente después de la temporada de crecimiento y también unos 550 días después de florecer. Las trampas se les pone una mezcla de metanol y etanol y se puede hacer en casa, ya que aquí damos las instrucciones para hacerlas en el web del CTA y HR. Las trampas funcionan mejor entre 3 y 5 pies de alto. Por lo menos use 20 trampas por acre. Usar en las orillas del café. Coloque las trampas alrededor de los molinos donde la broca esté emigrando. Trabajando juntos, manteniendo la vigilancia, la broca será controlada. Entrena a sus trabajadores para que puedan informar acerca del problema del rancho. Si tiene áreas del campo donde hay problemas, no mueva la bolsa de los costales, porque se moverá a otro sitio. Puede fumigar la malla con aceite vegetal de pesticida. Eso matará a la broca a medida que se escapa de la bolsa. Y así su rancho no será contaminado esa área. Un buen mantenimiento alrededor del molino evita la infestación de la broca. Las trampas se colocan alrededor de los molinos. Deje la cosecha de café cerca del molino. De esa manera, su proceso no entrará muy a fondo en el campo a buscar el café. Así podríamos usar el hongo para matarlo. Es importante el escape. Tomar la malla y esprillar de aceite vegetal. Eso impide que escape del tanque. Entonces, removeremos el tanque como normalmente lo hacemos para que los granos flotados suban a la superficie. Y quitar los flotadores que tendrán una buena porción de granos contaminados en la broca. Hay que disponer de ellos en forma correcta. Para matar la broca, colóquelas en una bolsa negra gruesa en el sol. Si compra café, no cambie los costales a otro rancho. Después de traer los sacos, póngalos por dos minutos en agua caliente. Eso matará la broca y el saco quedará totalmente limpio. Y también puede usar el agua con jabón durante toda la noche. Cubra los montones de pulpa inmediatamente. Espréyelos con hongo o bebolea vaciana. Manténgalos tapados durante un día. El 50% de la broca puede sobrevivir en el pergamino. Es importante cuidar las etapas del proceso. La broca no puede taladrar el grano si tiene entre el 10 y el 12%. Que esté seco, este debe secarse con un medidor de humedad. Al medirlo, almacénelo en una bolsa de Grime Pro. Eso mantiene el mismo nivel del secado y dejará que la broca dañe el grano. Para más información, puede usted llamar al 808-322-4894.